con más noticias y en este caso tenemos que hablar de poco que decía ya al principio que iban a presentar cositas y de hecho ya se ha confirmado la fecha de presentación de los próximos poco m5 y m5s que si no recuerdo mal es el día 4 de septiembre y lo que tenemos en esta noticia es básicamente la filtración del diseño vale de estos poco m5 que aquí los podéis ver no sé si puedo abrir esto un poco más grande sí no esto nos lleva a twitter pim pim y de hecho estaba mirando porque creo que en la página de poco españa ya aparece como el evento de presentación y todo el rollo a pone aquí el 5 de septiembre perdón a los 4 de la tarde pone sí y ya aparecen pues entiendo que algunos detalles no muy por encima obviamente por por ahora hasta el día del evento no pero bueno si queréis ahí también le podéis echar un vistazo en ese en ese sentido no que esperáis de la familia m porque es una familia bastante prolífica no a nivel de ventas y uno de los m4 m4 pro todos estos yo he vendido bastante sí que es cierto que no son la mejor que tiene la compañía pero pero bueno no sea a mí este cambio de diseño no sé cómo lo hace poco tío que cada año que cambian el diseño me gusta tío es como esa misma fórmula pero si cada año igual pues está bonito a mí me funciona me funciona mucho creo que es original que tiene personalidad la verdad que bueno con ganas yo no puedo hablar mucho estos terminales pero pero vaya 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 ok muy bien cuero antonio por la parte de atrás yo creo que eso es un poco lo que comentabas tú de cara al diseño porque es cierto que poco tiene buena mano para el diseño no al final son diseños diferentes cada año pero siempre son identificables no son diseños desenfadados pero a la vez yo los veo siempre bastante limpios bastante sutiles bastante elegantes en ese aspecto y que creo que encajan en casi cualquier público de cara a este m5 pues hombre yo creo que está muy bien resuelto a lo mejor ese toque de de piel de mentira porque entiendo que va a ser una piel o sea no creo yo que vayan a morir muchas vacas para hacer un poco m5 sinceramente bien 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 nos alegramos o sea nos alegramos de eso no pero sí que va a dar esa sensación de contacto muerto tres cocodrilos a los cocodrilos nadie les importa claro es que poco va a sacar su versión de lujo ahora también sabes y van a dar aquí una experiencia totalmente diferencial yo estos terminales pues yo creo que al final espero lo mismo que todos no terminales que están orientados hacia digamos un mercado más modesto en ese sentido claro pero que sobre todo un precio atractivo con buenas prestaciones un buen diseño un terminal que está muy orientado a vender en masa en ese en ese aspecto es cierto lo que pasa que bueno es un poco el problema que ha habido este 2022 en general no que la gama media pues lo ha tenido complicado realmente no y y no parece desde luego las expectativas no no son muy esperanzadoras no que a corto plazo medio plazo se vaya a solucionar esto no lo hemos dicho con los iphone creemos que van a ser más caros pues entendemos que en la gama media donde se notan más las diferencias con respecto a otros años porque al final claro en un segmento premium pues oye entre que te cueste 900 y 950 pues dices bueno pero en en estos precios no entre que te cueste 199 que te cueste 299 pues dices joder es que tenéis que entender una cosa que al final el camión que transporta los poco de 400 euros te sube el mismo precio el transporte que el que te lleva los iphone 14 pro max de 1500 claro el producto cuesta una quinta parte pero el del transporte te va a subir exactamente lo mismo el precio porque a él la gasolina la gasolina la ha subido lo mismo y tiene la misma y le da igual llevar pocos que llevar iphone efectivamente en ese sentido tal o el tío que está de customer care atendiendo las llamadas cobra lo mismo atendiendo una llamada de un poco de 300 euros que de un xiaomi de 1400 no entonces claro eso es lo malo de los productos económicos que estos cambios en cosas que son idénticas para un producto caro que barato como atención al cliente como transporte como marketing de poner una lona te cobran lo mismo por la lona pongas hables de un teléfono barato que de uno caro con lo cual todos estos aspectos al final bueno pues sale peor para un teléfono más económico me ha gustado la frase de esto es lo malo de los productos económicos moraleja comprad sólo cosas caras sabes por qué vais a notar menos la inflación chicos o sea ya sabéis 200 pavos si no cuesta 2000 euros yo no en un lamborghini no se nota la inflación en ambos subió sólo un 2% no te impacta tanto no en fin en cuanto a specs helio g99 como procesador para la versión base luego veremos ese modelo ese que características tiene y un poco lo esperado no versiones de 464 etcétera etcétera ya veremos cuando salgan pero desde luego queda bien poquito día 5 de septiembre y estaremos muy pendientes de lo que nos presenten